Flor de Oro Trujillo Ledesma Para muchos la hija mayor y preferida del dictador Trujillo. Otros la conocen como la famosa esposa del playboy Porfirio Rubirosa. O simplemente aquella hija del primer matrimonio del jefe que nunca consiguió los mismos privilegios que sus hermanos Ramfis, Radamés o Angelita. Aquella que nació para ser su sucesora en cuanto al afecto de su padre. Flor de Oro nació el 7 de julio de 1915, siendo su padre aún un jovenzuelo y lejos del poder que logró obtener desde el año 1930 hasta 1961. Decidimos ir hasta su última morada y esto fue lo que encontramos. Buenos días, en el día de hoy les doy la bienvenida a todos ustedes desde el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez. Y es que este video que voy a hacer en específico fue una petición de uno de ustedes, así es, de un seguidor de este mismo canal, cuando realizamos el video de donde quedaba la vivienda de doña Julia Molina de Trujillo, la madre del ex dictador de la República Rafael Leonidas Trujillo. Entonces, alguien nos comentó a nosotros si podíamos venir al Cementerio Nacional y encontrar en qué estado estaba la tumba de la hija que para muchos fue la preferida del jefe, Flor de Oro Trujillo, que también fue la esposa de Porfirio Rubirosa y de otro cantante muy famoso de la República Dominicana. Así que nada, este es nuestro propósito en el día de hoy. Tengo expectativa, pero me voy a dejar llevar a medida que vayan pasando los acontecimientos. Hay un señor que me recomendaron que buscara, porque él sí tenía el dato en específico y ese señor lleva por nombre Ricardo. Vamos a ver si nos lo encontramos para que pueda orientarnos respecto a lo que nosotros estamos buscando. Algo que es bueno destacar y es que cuando usted entra en la calle principal del Cementerio Nacional, se va a encontrar a pocos metros, escasos metros, creo que uno, 15 a 20 metros, este panteón que es de la familia Sabiñón Trujillo. Muy grande, muy decente, pero aquí no están los restos de Flor de Oro Trujillo. No sé por qué me lo han comentado, me dijeron desde que entres a la derecha te vas a encontrar justamente con el pabellón de la familia Sabiñón Trujillo. Ahí no están los restos de Flor de Oro Trujillo. Tienes que seguir para encontrarlos, porque están como de lado atrás. Por eso muchas personas se quejaron y dijeron que de la familia Trujillo, ella fue una de las olvidadas, más por sus hermanos, que eran los que quedaban después de la situación que pasó con su jefe, que no puedo decir aquí, su jefe y padre, porque me quitan el video. Así que aquí les muestro este panteón. Bueno, he dado con la persona indicada, que es una persona con el conocimiento sobre dónde se encuentra la tumba, porque es bueno buscar personas que conozcan, porque a mí no me gusta teorizar ni mostrarle a ustedes teoría de personas que no conozcan lo que están hablando. Si básicamente yo no encontraba a don Gerardo, yo no le hacía este documental a ustedes para subírselo, porque no me gusta estar presentándole cosas que no son, ya que ustedes merecen un gran respeto. Y bueno, dejemos que sea don Gerardo lo que nos lleve a nosotros hacia donde se encuentra la tumba de Flor de Oro. Vamos para allá. Vamos para allá. Y es bueno no dejar caer esas historias, porque hay una generación de la mía abajo, la que está subiendo, que no conoce nada de eso. No. Y eso se muere si nadie sigue hablando de eso, si nadie habla de la historia. Yo sé donde hay muchas personas que yo nunca lo vi, yo nunca lo conocí, pero por el día de la historia, hay que enterar que una no está, hay que enterar que yo tenía. Mira, yo me voy a dar las cuentas. Sí. Sí, ¿por qué? Cuando, por el oro, que en los tiempos que yo era muchacho, venía un señor mayor y lloraba, y decía, caramba, mi niña, parece que él trabajaba en las casas de ella. Caramba, mi niña. Un trabajador de ellos. De ellos. Pero de esos trabajadores son atrás. Sí, que no son de rango. Caramba, mi niña. Como era tú, hasta dónde. Yo andaba en chancletas, pasados cortos, un poquito de cabello. ¿Y sabes cuánto nos da el hombre? ¿Cuánto? Una moneda de, de esas que son como de plata. Estamos hablando de los 80. O sea, sí, 80. Sí, 80. Sí, estamos hablando de los 80. Y yo, yo le mandaba atrás, pero le traía, yo con un salami que se botaba aceite. O sea, que se veía que era de calidad. Sí, viste, porque estaba aceite, le llevaba con la mano con el aceite. Sí, cual si fuese un don Pedro, eso es bueno. Una galleta que uno le traía. Yo siempre le caía atrás. Pues, ese hombre era... Sí, porque si dejó de venir algo pasó, no vino. Vino los años, los años. Ese era un doliente más que cualquier familia. Parece que él le agradecía mucho. Era un familiar. Si tú quisieras que este flor de oro, eso da pena. Guau, mi gente. Miren cómo se encuentra la tumba de flor de oro Trujillo de Falcua. La esposa del hombre mejor vestido de Rubirosa. Porfirio Rubirosa. Recuerden que flor de oro se casó unas siete a ocho veces. Quedó con ese... Pero ese era el hombre que ella añuñaba ahí. Porque ella era la reina. Miren cómo está la lápida ahí. Aquí yace el cuerpo de flor de oro Trujillo. Quien nació un 7 de julio de 1915. Su papá apenas tenía unos 24 años. No tenía el poder que después pudimos enterarnos. Lo que tenía es que la historia dice. Y murió de una fecha conmemorativa. Un 14 de febrero de 1978. En ese tiempo estaba Balaguer en el poder. Sí, ya Balaguer. Balaguer era la que estaba en el poder. Aquí se presume que estaba su madre, ¿o no? Sí. Ahí está su madre. Si es que a veces no está Balaguer. Lo que no tiene un nombre como claro. Que se pueda leer. Ni fecha. Y donde está ella. Mira a ver si no hay los nombres. Creo que dice en 1970. No, donde está ella está el nombre de ella. Flor de oro Trujillo de Falco. Está aquí ella. Que es el apellido de su último esposo. Y aquí la madre. Parece que la enterran en el 70. Murió unos años antes que ella. Entonces, para que la audiencia conozca. Según usted y su experiencia, Gerardo. Aquí venía un hombre cuando usted era un niño. Sí, y lloraba. Y lloraba. Y nosotros éramos dos, tres muchachos. Entre primos. Sí. Siempre familia. Y nos sentábamos. Y empezábamos a relajar. Y nos daba salame. Y nos daba pan. Prácticamente pan bueno. Y nos daba bien bueno. Cosa de calidad. Y trae siempre un menudito. Nunca tuvimos un peso ni cinco pesos. Pero con ese medio peso que él daba. Oh. Yo iba al cine. Porque las cosas se disparaban. Allá había un cine en el mercado. ¿En la Mella? Sí. Ahí en la 20. Que eso era increíble. Nosotros con el chavito. Ese viejo venía. Yo me acuerdo. Eso no estaba ahí. Eso no estaba. Que cuando él venía. Nosotros ya lo estábamos esperando. Y él dijo una palabra. Caramba mi niña. ¿Quién era tú? ¿A dónde tú estás? Con eso increíble. ¿Por qué usted cree, Gerardo? Que no se enterró. Y se le dieron los honores. Por ejemplo. En el Panteón Grande. Que está en la entrada. Tú vas a llevar a otro. A otro Panteón de ellos. ¿Qué de ellos también? Prácticamente. Yo diría. Como que se tenía miedo. El caso. De que ya le enterrarán. Porque. Para mí. Ese enterramiento. Debe de ser casi medio. Da pena. Sí. Todo este terreno. Eso no es un terreno tan vacío. Eso no estaba. Da pena. De ese caso. Que el. Hay un sobrino de ella. Que está pidiendo la presidencia. No ha querido llegar aquí. Y ni siquiera le haya dado condiciones a eso. Yo había querido yo. Velo y hablaba con él. Tú sabes esta flor de oro. Porque usted anda recogiendo gente. Que quizá hasta yo me. Me pudiera notar en su partido. Sí, claro. Claro. Pero. ¿Usted sabe dónde estaba Fulana y tal? Al ver su gesto. A ver. A ver qué él diría. Porque si él aboga. Por lo demás. Que son. Lo de lejos. ¿Qué será de su familia? Claro que sí. Y el señor que venía. Que decía. Caramba. Mi niña. Mira dónde te enteraron. Se le veía aportes de gente rica. O era una persona con muy corriente. No, no, no. No, porque. La gente fina. Él venía. Pero. Se le ve que era un trabajador. Era un trabajador de ella. Porque él dejaba hierba con nosotros. Ah, ok. Ok. Entonces. Nadie viene a darle condición. Si no es por ustedes mismos aquí. Que le arrancan esa hierbita que crece. Estuviese acá arriba. Aquí hay una persona. Una persona que él. No es como de adentro o de adentro. Pero es más o menos. Es cercano. Así que cuando viene a la tumba de él o algo. Pasa aquí. Y le da algo a uno de los muchachos allá. Para que la haya pecho. Y esto es historia. Y la historia hay que contarla para que no se repita. Recordemos que Flor de Oro también fue la esposa. Su eterno amor, como siempre se le dijo, de Porfirio Rubirosa. Y estuvo casada. Sí. Estuvo casada hasta con López Balaguer. El cantantazo. Uno de los artistas más importantes. Que tuvo la República Dominicana. Don López Balaguer. Y por eso quise venir aquí. Para comentarle a todos ustedes. La situación y el estado en el que se encontraba. La tumba de Flor de Oro Trujillo. Quien falleció ya en 1978. Yo hice eso. No estaban. No me hicieron. O sea, que usted me dice, Gerardo, que hubiese podido ser algo más guau para su dueño. Ah, sí. Y ella iba a estar más o menos en una tumba así. Una estructura. Pero es que hay una cosa huyendo en el suelo. Este panteón es de la familia Trujillo, Gerardo. Guau. Señores, miren cómo se encuentra. Gerardo, eso se le ve que tiene años que no se le da un mantenimiento. Yo guardaba. Yo guardaba de mierro ahí. Fíjense ustedes, en qué condición se encuentra esto. Fíjense. Yo guardaba de mierro y te voy a contar. Que yo nunca había nadie. Abogando por ese panteón. Nunca. Ni limpiándolo, nada. Ni haciendo nada. Nunca, nunca, nunca. Pero alguien le puso seguridad. No, lo que pasa es que yo guardaba ahí. Ahora, ¿tú viste el gordito que ven ahí? Ajá. Es el tipo de yo somos primo. Él guarda. Ok, ok. Yo guardo, tú me hallaste ahora. Sí. Más parando. Bueno, señores, ha comenzado a llover. Bueno, señores, desde aquí ya quiero despedirme de todos ustedes. Entonces, agradecerle inmensamente a Don Gerardo por colaborarme en la búsqueda del estado en el que se encuentra la tumba de flor de oro, Trujillo, para documentarlo y subirlo al canal y compartirlo con ustedes. Así que muchísimas gracias por el seguimiento. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Gracias a todos ustedes por seguir esta aventura hasta este instante en el que estamos en una de las lápidas cercanas, un panteón para no mojarnos porque el agua está muy, muy fuerte. Desde el Cementerio Nacional yo me despido de todos ustedes. Muchas gracias. Nos reencontramos en una próxima aventura, sea de historia o recorriendo este país. Así que nos vemos. Para mí ha sido un placer. Se les quiere mucho. Bye, bye.